Hormiguita tareada eres Donde tu pie enciende, enciende hogueras Te gusta el agua, el agua que siembras Y mis manos fuego, fuego sin condena Hormiguita tareada eres Despacito, despacito vienes Sin ancla tu boca, tu boca, tus dientes Para compartir el río y los peces Hormiguita tareada eres Despacito, despacito vienes Sin ancla tu boca, tu boca, tus dientes Para compartir el río y los peces Zarpa con tu risa, tu risa y sus velas Naufragio del viento, viento en tu marea Enciende mis labios, mis labios sin pena Llama de tu fuego, fuego sin condena Hormiguita tareada eres Hormiguita tareada eres Despacito, despacito vienes Sin ancla tu boca, tu boca, tus dientes Hormiguita tareada eres Hormiguita tareada eres Hormiguita tareada eres Hormiguita tareada eres